Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia suspendieron el alto al fuego unilateral tras la muerte de al menos 26 guerrilleros y la detención de otros dos durante un bombardeo por parte de las fuerzas militares colombianas en el departamento del Cauca, al suroeste del país. El Ministerio de Defensa señaló que la operación tuvo lugar en un campamento de las FARC en la zona selvática cercana al municipio Guapí, en la costa del Pacífico. Se trata de una región estratégica para el tráfico de armas y drogas con fuerte presencia de la guerrilla. La acción tenía como finalidad capturar al número 2 del Frente 29 de las FARC, alias Javier.